Muy buenas sentidos, bienvenidos a Echos of Devotion. Echos de devoción. Nos hemos mudado lejos, muy lejos de donde vivíamos antes, porque pertenecíamos a una secta destructiva. Queremos encontrar un lugar apacible donde vivir lejos de todo aquello. Y sabemos que nos están buscando, ¿de acuerdo? Hemos llegado a nuestra nueva casa después de mudarnos. Ha sido un día duro, un largo día, como podéis ver. Juego indie de terror corto. Me parece que tiene dos finales diferentes. Vamos allá. Ha sido un largo día y me he mudado a mi nueva casa. Ahora tengo la casa cerca del bosque y tengo una maravillosa mujer. ¿Qué puede ir mejor? Sonríe la vida. Ahora lejos con esa secta destructiva. Dice, espero que esta casa sea suficientemente grande para guardar algunos secretos de mi vida pasada. ¿Vale? Lo de la secta. Y esté suficientemente lejos de mi vida pasada y que nunca me encuentre. Dice, what that? ¿Qué pasa, no? ¿Ok? Probablemente el generador. Dice esa vieja chatarra. Dice, quiere que la tire a la basura, ¿no? Que la arroje y la tire. ¿Vale? Dice, vamos a chequear el generador. No os preocupéis, yo tampoco veo demasiado, ¿vale? Aquí está la puerta. Vale, encendemos el generador. Investigar el ruido. Ahora sí, si oye un chiquido de una mujer, dice que es ese ruido. Dice, posiblemente sea un animal. Posum, no sé qué es. Debe ser algún tipo de animal o algo, os pido disculpas. O algo como eso, ¿vale? Voy a comprobarlo. Posum. Debe ser algún tipo de animal. Soy una risa macabra también. Ya con eso, no sé. Deberías llamar a las autoridades o algo así, ¿no? ¿Quién? ¡Ay, madre! Pero si eso... ¿Qué dices? Madre mía, pero si está poseído. ¿Qué le pasa a este hombre? Y menudo salto a pegado. ¡Hijo amigo! ¡Uy, qué raro! ¡Oh, hola! Bonita noche, ¿no? Bella noche, ¿no? ¿No es así? Te lo dije. No voy a formar parte ya de tu culto. Déjame en paz, ¿no? Dice, hice todo lo que se me requirió. Me he casado y ahora quiero olvidar todo lo que pasó antes, ¿vale? De aquello, ¿no? Quiero vivir una vida normal. Sabes que nuestro culto no te puede dejar marchar. Si no quieres volver, ¿vale? Entonces te puedo persuadir, ¿no? Y dice nuestra mujer, ¿vale? Ya sabéis, estamos en una nueva vida o lo que sea. Eso debe de ser algún tipo de aviso que nos han dado. Dice, eh, ¿has conocido nuestro nuevo vecino? Él es muy elegante. Le he invitado a tomar té. Dice, estará aquí pronto. ¡Ay, pero si es el que estaba ahí antes! ¿Qué dices? Hola vecino. Encantado de conocerte. ¿Qué estás haciendo aquí? Le decimos nosotros. Y la mujer dice, ¿os conocéis? Te dije, decimos nosotros, te dije que te alejaras de mí y de mi familia. ¿Qué está pasando? Dice nuestra mujer. El vecino, el supuesto vecino, que es el de la secta. Sí, solíamos ser buenos amigos. Pero entonces tu marido nos traicionó. Traicionó nuestra amistad y nuestro culto. Pero nuestros hermanos no olvidan la traición. ¡Qué culto! ¡Qué hermanos! Dice nuestra mujer. ¿Estabas en una secta? ¿Alguien me puede explicar qué está pasando aquí? Nos han dormido. Nos han dado una píldora para dormir, ¿vale? En el café. ¿Dónde está la mujer? Se la han llevado, ¿no? Dice, así que han decidido vengarse, ¿vale? Llevándose a la mujer. No me voy a rendir. Tengo que decidir cómo voy a tratar con esto, ¿no? Cómo voy a actuar. Ah, mira, aquí nos dejan decidir. Por eso lo de los dos finales, ¿no? Llamamos a la policía, ¿no? Sería lo suyo, ¿no? Llamar a la policía. Vale, estamos donde la secta, ¿no? Ey, ¿qué está pasando? Dice, nada bueno. Necesitamos tu ayuda. Puedo intentarlo. Gracias. Interroga a los cultistas. Creo que se están escondiendo. Ahora tenéis miedo. Tienes que sacrificar a alguien porque nos traicionaste. O sea, que hay que sacrificar a alguien. ¿Han sacrificado a la mujer o qué? Han sacrificado a la mujer. Se nos está cargando a todos. Dicen, buena suerte encontrándola. Claro, estamos matando a todos. Y hay otro, ¿no? Dicen, eres estúpido si piensas que puedes salvarla. Ya la han matado, ¿no? De hecho, esto está quemado, ¿no? Aquí han quemado a alguien. Y han escondido el cadáver o lo que sea. Dicen, en realidad, nunca nos puedes dejar, ¿no? No deberías habernos dejado. No, algo así. Vale, tiene que haber alguno más por ahí. Otro estrés, ¿no? De hecho, mira, aquí está detrás. Buena suerte encontrando a tu mujer. Madre mía, un poco macabro esto. Se han cargado a la mujer. O sea, como nosotros abandonamos la secta, se han vengado así. Directamente matando a la mujer. Porque había que hacer un sacrificio por nuestra traición. Ni siquiera intentes encontrarla, madre mía. Nos queda uno de estos. Así lo encontramos. Aquí está el último. Estaba aquí escondido. Dicen, no deberías habernos abandonado, ¿no? Hermano, ¿no? Vale, vamos a hablar con el oficial. Con la oficial, ¿no? Me parece que era una mujer. Y este debe de ser un final, ¿no? Gracias por la ayuda. El líder del culto ha sido arrestado. Desafortunadamente, durante el arresto, mató a tu mujer. Madre mía. Dice, lo siento que tengas que encarar esto, madre mía. Vale. Dice, has destruido el culto. Pero no has rescatado a tu mujer. Gracias por jugar. Hay otra opción. Y en otra opción te da un final diferente. Vale. Vale, pues vamos a ver. Quizás has conocido a nuestro vecino. Vamos a probar... Yendo nosotros solos. A por venganza, ¿no? Hola vecino, ¿vale? Se da cuenta. Vale, esto ya lo habíamos visto. Lo voy a pasar rápido, ¿vale? Está pasando. Nos traicionó, ¿no? Y ahora, cuando nos despertamos, es cuando... Tomamos la decisión, ¿vale? Vamos a... Salvar a la mujer por nuestra cuenta. Vale. Necesito encontrar a mi mujer. Necesito tener cuidado y que no me capturen. Vale, ahora nos están buscando. Encuentra a tu mujer. Vale, o sea, ahora estamos en plan ahí... Todo oculto, todo escondido, ¿no? Aquí. En los campos de trigo. Cuidado. Ahí hay uno. A ver si se larga. ¿Dónde estará? Vamos a probar en las casas, ¿no? ¡Ah, qué viene, qué viene, qué viene! ¿Me ven? ¡Uy! ¡Uy! Casi me pilla. ¿Está aquí? Por fin. Aquí estás. Sí. Vamos a salir de aquí. Ven. Yo sé qué hacer. Espera. ¿Qué está pasando? Mi cuerpo no me obedece. ¿Qué dices? Nos han hecho algo. La mujer está con la secta. Venga ya. La mujer está con la secta. Dice, ¿piensas que te puedes esconder de ellos? ¿De él? Madre mía. El oscuro siempre, siempre se lleva lo que quiere, ¿no? Madre mía. Y nos queman vivos. El sacrificio por la traición, ¿no? Claro, por eso el hombre no pudo escapar de la secta, ¿no? El hombre no pudo escapar directamente. Por cierto, os estoy tapando las letras de gracias por jugar, me parece, ¿vale? Dice, tu mujer está a salvo ahora. De todas maneras, dice, tú no lo has podido conseguir, ¿vale? Madre mía. Nos han quemado vivos. La mujer estaba con la secta. Entonces. La mujer estaba con la secta. Era parte de la secta. Por eso yo sabía en dónde encontrarnos. O sea, directamente me tiran a un topo, a un gancho, ¿no? Que era nuestra mujer para saber directamente dónde encontrarnos, chaval. Pero es que muy bueno el giro, ¿eh? Buenísimo. Ahora lo podéis leer, ¿verdad? Your wife is safe now, however you couldn't get through it. ¿No? Ok. Nosotros no lo hemos conseguido. O sea, hay dos finales. Uno, que la mujer sobrevive y la secta también. Y el otro, que la mujer, para mí el final bueno, sinceramente. La mujer se muere y matamos a todos los de la secta si detienen al líder. Ese sería el final bueno, ¿no? Este sería el final malo, desde luego, sí. Pues nada, interesante, desde luego, ¿eh? Me gustan estos juegos con... Por un giro así, ¿verdad? De la trama. Me ha gustado bastante. Espero que a vosotros también os haya gustado. Y nos vemos. ¡Hasta luego!